Esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido... ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ha puesto a prueba el portero! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Balón para arriba. La manda arriba. El Milan, Abuela Pluma. ¿Cómo esperas que plantee en el partido, Julio? Han desarrollado un estilo muy atractivo y la verdad es que muy efectivo porque tienen mucho la pelota. La gente lo quiere copiar, pero no es fácil, lógicamente. ¿Por qué? Porque necesitan jugadores muy técnicos. Si no los tienes, prácticamente es imposible que juegues como ellos. ¡Qué buen balón adelante! ¡Y ahí llega el pase! Xavi. Balón en largo. La controla Messi. Messi. ¡Viene Messi! Y da el evento. Gol. Ya tenemos el primer gol. Y solo, solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Una obra de arte. Yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, seguro que os preguntáis, ¿podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podría haberlo hecho, pero decidió entrar hasta la cocina y llegado ahí, marcó un golazo. No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. ¡Gol! 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 Consigue volver a marcar en cuestión de minutos. Ha parecido hasta sencillo. Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es la verdad, un suicidio. No, 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 no. ¡Adiós! Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora Y espera, que todavía pueden caer más ¡Llega la ocasión! ¡La entra! ¡Es un gol! ¡Se los están merendando! Bueno, vallar esa ocasión, a esa distancia Y en esa situación habría sido poco menos que un crimen La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro Porque si no pasa esto, alguien lo tenía que haber vigilado de cerca Porque si no, al final ocurre esto, el gol El partido prosigue con el marcador de 3-0 Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba ¡Sí! ¡Sí!